¿Qué es la tasa de desocupación en Puebla? En las estadísticas del INEGI se menciona que los estados con menos personas desempleadas son Yucatán con el 2%, Guerrero con 2.1%, San Luis Potosí con 2.5%, Oaxaca con 2.6%, Baja California con 2.7% y Puebla con tan solo 2.8%. En contraste, los estados que representan los indicadores más altos de personas desocupadas son Tabasco con 7.3%, Sonora con 6.0%, el Estado de México con 5.5%, Tamaulipas con 5.4% y Durango con 5.3%. En lo que corresponde a Puebla, se menciona que solo 75.000 personas no tenían empleo en el mes de agosto del 2017, pero es muy bajo el indicador respecto a los 2.697.119 que conforman la población económicamente activa. Cabe señalar que en el sexenio del gobernador poblano Rafael Moreno Valle han sido varios los periodos en los que el Estado ha presentado buenos indicadores en cuanto a los niveles de ocupación.